¡Rijo! Familia, estamos aquí en mi cocina de soltero y vamos a darle este juego, es este levantón y qué mejor que con una invitada especial, Anita. Necesitamos echar chisme también aquí en la cocina, Anita. Claro, mientras tú cocinas, yo les platico. Eso, yo quiero que tomes el tiempo, por favor. A ver. Porque me dan seis minutos y pasan dos, entonces no estoy loco. Corre tu tiempo. Corre el tiempo, señores. Vamos a hacer unas albóndigas deliciosas, diferentes y le voy a dar los ingredientes con todo y beso a la voz de allá. Ahí está. Y es carne molida, es lo que necesitamos, carne molida de res, ajo, chile serrano, cebolla, perejil, tomates. Los tomates pueden ser triturados, claro que sí. Huevo, chipotles, pimienta, sal, aceite, comino, pan molido y queso chihuahua. Aquí se lo dije muy rápido, señora, pero van a aparecer en nuestras redes sociales todos los ingredientes para que usted lo haga con calma y no con cuatro minutos, con 14. Aquí tienes ya todos los ingredientes. Vamos a empezar, querida Anita, esto es rápido. Tú me vas a ayudar platicándome o dando instrucciones porque esto está canijo. Tienes ya la carne molida y le vas a echar el huevito. Fíjate, tú vas a ser la locutora. Sí, le va a echar los huevos, los partes. Eso. Uno, dos y tres huevitos. Sin cáscara de preferencia para que cuando lo muerdas, ¿verdad? No tenga uno problemas en las muelitas. Te voy a decir que la cáscara es puro calcio, Anita. El huevo es básico para las albóndigas, para que no les quede dura la carne, ¿verdad, Charlie? Archie, pásale para que te sucies. ¡Órale, mi raya, ayúdame! Ayúdenle a alguien porque lo tiene en contrarreloj. Luego le echas el pan molido. Hay gente que le echa arroz, ¿verdad? Las albóndigas. Le puedes echar arrocito, ¿sabes qué? Le puedes echar galletas saladas, las trituras y queda como pan molido. Queda bien sabroso. O sea, lo que viene. ¿Esa no se la sabían, muchachos? No. No, pero sí es importante para poder hacer bien la bolita y que no se les peguen las manitas. ¿Sabes quién hace unas bolitas todo el día porque es reflojo el Archie? No, lo ves hecho bola ahí como... Se pone como cochinilla. Se hace bola. Oye, es que aparte de agarrar... ¿Y luego más pan molido? Un poquito de pan molido para que amachine. Vamos a ponerle... Se me hace que quieres que alcance para todos. No, pues aquí todos son... ¿Ya viste? Le puse un poquito de chilito. Ay, yo nunca había visto que le echaban chilito, Sí, pues es la diferencia. Es la diferenciación, como diría un amigo. La diferenciación. Vamos a ponerle un poquito de... ¿Sabes qué es este? Perejil o cilantro, ¿qué es? Este, pues te pregunto... Cilantro, cilantro. No, es perejil. Perejil, ahí no me confundan. Tantito perejil, le vamos a poner... Es que como está partido, pues no se ve. Un poquito de pimienta y un poquito de comino. Comino. Que el comino, achis, cómo es rico comer comino. ¿No? El comino es bueno, ¿no, muchachos? Comer comino mientras comes. ¿Sabes? Te voy a decir una cosa, Anita. De mí te podrás burlar, este Archie. Pero de Anita nunca. Archie, ¿te estás burlando de mí? No. No manches, sáquenlo del foro. ¿Y luego qué? La cebolla ya no. Permíteme. No comas ansias, Anita. Vamos a hacer... Come albóndigas, fíjate. Lo que vamos a hacer es echar nuestras albóndigas al aceite. Ay, no me vaya a echar aquí el aceitito. Ay, Anita, no había visto. Ay, el aceitito. ¿No te duele nada, Anita? No, no, espero que no. Oye, y así haces las bolitas. Ahí está. Y ya en aceite que ya esté previamente caliente para que se fríen más rápido. Vamos a hacer tres bolitas. Lo padre de esta receta es que vamos a hacer la salsa. Ajá. ¿Ok? Entonces la salsita, pues no sabe igual cuando la compras ya de botecito de esos que ya sabes cuál. Mejor la hacemos natural, ¿no? Mientras haces la salsa, ¿les puedo dar una papacho? Por favor. Irán Castillo y Arcelia Ramírez forman parte del elenco de la apuesta en escena Estelas del Narco. ¿Quieren apapacharse con nosotros? Sí. Todos. Pues les tenemos pases dobles, pero la función es esta noche. Yo, por cierto, voy a ir también a verlas. Así que esta es la segunda pregunta. Entonces, bueno, pues díganos si sí o si no para que se vayan al teatro. Eso, Anita. Claro, para no complicarlo. Cerraste como las grandes. Pues sí, para no complicarle, pero bueno, pueden contestar, según la astrología china 2019, ¿es el año de qué animal? Es uno gordito. Ay, lo acabamos de ver. Es uno gordito. Es uno que se parece a la maritza. Bueno, tiene los maris como la maritza. Así que tienen que entrar a nuestro Facebook y contestar correctamente la trivia y ya se van al teatro a ver las estelas del narco. Es que tiene rebuen elenco, ¿eh? Eso. Y ahora, ¿qué estás haciendo? Oigan, estos de profesionales no se vayan a llevar el dedo. La esposa de Barcelata, el otro día, dándole aquí, se llevó la mitad del dedo. Ay, no. Y la tuvieron que suturar. Entonces, háganlo despacito. Yo soy un profesional y lo hago a una manera turbo. O sea, le echaste jitomate, chipotle, cebolla. Sí, pero fíjate que podríamos comprar ya nuestra salsa de tomate hecha normal. Ajá. Y esto te voy a salpicar, Anita. No. Y aquí le estamos haciendo. No, gracias. ¿Sí salpica? Ya voy a quedar rica. Ya le puse un poquito de jitomate, un poquito de ajo, tantita cebolla y lo que viene siendo, le estoy echando huevos ahí a la carne y aquí también. Ah, se ve, se ve. Pero vean cómo va quedando esto. Vean cómo va quedando esto. Tenemos poquito tiempo, muchachos. Vamos a darle vuelta a nuestras albóndigas. ¿A ti te gusta que queden bien petaconas o así? Sí, petaconas, petaconas, es lo de hoy. Ya viste cómo empieza a ganar por el... Mira, y luego... No, es que lo hace con una habilidad. La verdad, sí tienes habilidad, Charly. Se ve que eres un profesional de la cocina. No me vayan a abrir el programa, ¿no manches? Oye, ¿qué te falta los huevos otra vez? No, ya, ya, todo bien, mi rey. Yo le quise ayudar, pero dijo que yo nada más haga la narrativa. Ah, bueno. Date las tres aquí, mi sangre, date las tres. Que le eches las... No, las tres es que huelas. Las albóndigas. No, que sí le ayuda. Date las tres, date las tres. Hay que darse las trenzas. Si le das las tres, no pare buré. Las trenzas de Stevie Wonder. No, que sí. No, y uno de esas. Bueno, ya hace hambre, doctorita. ¡Cálmate, Thor! Doctorita tiene hambre. A ver, aquí la palabra primero. Manita, ¿a quién va a hablar? Pero no salpí. Yo y tú. Y yo primero, dice. Y yo primero. Y luego trae ropa prestada, ¿verdad? Sí, perdón. Oye, a mí me gusta mucho comer albóndigas. Es bien fácil. Ya son los que ya están listos. Es bien fácil de preparar, nada más. Y si me dieron chance, las prepararían mejor. ¡Órale, Charly! Concéntrate, Charly. Todo está bien. Vamos a poner nuestras albóndriglas. Oigan, Juan, este programa aprendimos mucho, ¿no? ¿Sabes qué? Gracias por conectarnos. Eso es lo dicho. Eso es lo dicho. Así que bueno. No puedo entrar a tu cocina. Qué bárbaro. Ya me llegó el queso. Perdón, Anita, pero las voy a probar. Ya quítese. Y con la mano, todavía tenías para echarle el queso. No, 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 no. Anita, ¿no quieres probar? Oigan, familia, gracias. Vamos a comparte. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.